Presidente de Venezuela, estimados jefes de estados y de gobiernos, señores cancilleres, miembros de delegaciones de los diferentes países, en primer lugar quisiera agradecer sinceramente esta invitación, una invitación que me ha llegado desde lejos. Gracias, Presidente Chávez, creo que está hacia Oriente cuando me envía la invitación para participar como observador en esta reunión del ALBA. El Paraguay desde el 15 de agosto del año pasado valora todos los espacios de libertad y de foros internacionales en las cuales cada país pueda decir con libertad su verdad. Por eso, hoy también venimos a este foro del ALBA, a esta cumbre de jefe de estados, en primer lugar para conocer de primera mano toda esta iniciativa y celebrar sus logros en poco tiempo. El MERCOSUR ha cumplido 18 años y ya quisiera yo tener estos logros que el ALBA ha conseguido en tan poco tiempo también en la región del sur. En segundo lugar, venimos también a esta cumbre para plantear con libertad y agradecemos este párrafo introducido en la declaración a la hermana nación de Bolivia y Paraguay como países mediterranos sin litoral y que marca la diferencia en el proceso de comercialización de nuestros productos. pero creo también que el tema energético es un tema ineludible en todos los foros y encuentros regionales y también continentales como un tema que jugará un papel determinante en la integración y desarrollo de nuestros pueblos. Nuestro país, el Paraguay del cual hablamos, también siente profundamente los efectos de esta crisis desatada en primer lugar por esa mala administración financiera en los países así llamados de primer mundo. Y nos hemos preguntado en muchas ocasiones, esto también quedará en la impunidad. La crisis no se ha desatado por una generación espontánea. Hay nombres, apellidos, instituciones que han causado esta crisis y los países del sur, los países más humildes, los países con menos posibilidades y nosotros sentimos los efectos de esta crisis. También quisiera en esta oportunidad sumarme a las expresiones de quienes me han precedido en la palabra y se han referido tanto a la hermana nación de Cuba que creemos no solamente se merece una reintegración a la OEA sino también una reparación histórica a todo lo que ha sufrido este pueblo y en medio de sus dolores y sufrimientos nos han dado señales de solidaridad para con nuestros pueblos en América Latina. A mí me indigna como paraguayo que inicia un proceso de democratización y lo tengo que decir, lo ha hecho el compañero Evo Morales me indigna expresiones de lo que hemos escuchado desde Trinidad y Tobago a las 3 de la tarde. Y me pregunto si alguna vez, puede ser que yo desconozca, si alguna vez en las Naciones Unidas, si alguna vez en la OEA alguien le ha dado el beneficio a los Estados Unidos de erigirse del juez de los pueblos democráticos de América Latina. Yo creo que esto tenemos que decir con dignidad y con fuerza que estamos en una nueva época en América Latina y que somos genuinos autores de nuestros propios destinos y que no hay naciones en el mundo que nos puedan juzgar si es más democrática o no. Cada uno tiene su proceso original de democratización. Creemos en la integración, pero creemos en la integración como ya decíamos, entre pueblos de igual a igual. El Paraguay ha comenzado, y me honra tener aquí a mi derecha al canciller del Paraguay, a una serie de relaciones y con todos de igual a igual y con dignidad. Vemos que es difícil después de una historia de subyugación de nuestro pueblo poder recobrar la dignidad como nación. Pero sí, en todos los poros, levantamos nuestra voz con dignidad y con libertad. Y gracias por poder hacerlo aquí, como lo haremos mañana en Trinidad, como lo hemos hecho en las Naciones Unidas. El Paraguay también está viviendo una nueva etapa en su historia y está escribiendo una nueva página democrática de su historia política. Por eso, finalmente, quisiéramos agradecer a estos tipos de espacios de libertad, a estos tipos de espacios de solidaridad, porque aquí no solamente nos reducimos a los discursos, por eso celebro esta iniciativa del ALBA, porque hay pasos y decisiones concretas que nos llevarán a superar nuestras diferencias y a poder salir de diferentes situaciones de crisis en nuestros propios países. En referencia a la cumbre americana, Paraguay tiene cierto interés, tiene cierto interés en poder preparar la próxima cumbre, como decía el presidente Chávez, si habrá próxima cumbre. Pero también lo queremos preparar con una actitud bastante crítica, cambiando el formato y el folleto de estos encuentros. Creemos que América Latina y América toda la consideramos en esta crisis como una oportunidad. Si nosotros dijéramos en la cumbre de Trinidad y Tobago que en el 2009 ningún americano morirá de hambre por efecto de la crisis, yo creería en este tipo de cumbres que celebramos en nuestro continente. Si pudiéramos poner los hombros todos los países grandes y pequeños y apostar por recobrar la dignidad y el respeto profundo de todos los derechos humanos, personales, sociales y de pueblos y naciones, yo creería en este tipo de cumbres que celebramos. Yo creo que lo más importante en una cumbre no es solamente el poder sacarnos la foto que será tapa de muchos de los periódicos de nuestro continente. Yo creo que nuestra cumbre debe ir acompañada de compromisos concretos que puedan ser efectuados, evaluados y realizados con eficiencia en nuestro continente. De nuevo, quisiera agradecer al Presidente Chávez esta oportunidad a los miembros plenos del Grupo del ALBA y a los que estamos como observadores o invitados especiales el poder seguir compartiendo estos espacios y seguir construyendo esta América unida, esta América que es el sueño de nuestros grandes libertadores, esta América grande, esta patria grande que se merece en nuestros pueblos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos